¡Hola Johnny! No, ni yo, ¿eh? Me ha animado a ponerme a dibujar ahora un poquito, así que ni yo ni yo. Me dieron deseos de dibujar un ratito y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a dibujar un poquito. Y ya está. ¿Qué tal todo? Se me escucha bien, ¿sí, no? Igual no se conecta mucha gente, porque hoy esto no estaba programado. Pero nada, nada programado. ¡Hola Gabrielito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que hoy subí vídeo y nada, tenía deseos de dibujar un ratito. ¡Hola CRZ! ¡Hola Clau! ¿Qué tal? Nada, me dieron deseos de dibujar un ratito así con ustedes y dije, me voy a conectar, ¿por qué no? Para ver si terminamos o avanzamos un poquito en este dibujo. Hola CRZ, ¿cómo va todo? Bien Gabrielito, bien. Ah, qué bien Clau, sí, sí, ponme ahí de fondo que yo, no, te canto y todo, reggaetón, no. No, aquí vamos a, vamos a explicar un poquito utilizando los dergo, ¿en verdad? Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué tal el hámster? ¿Les ha gustado el hámster? A mí el hámster me ha molado, ¿eh? Se ve muy chulo. Verdad que sí, el hámster es una pasada. Es que lo hice anoche. Nada de reggaetón, no, 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 no. Tú tranquila, trabaja tranquila que no te voy a, no te voy a castigar con reggaetón yo. Nada, avanzar un poquito en el rostro de esta señorita. Un polín. Voy a intentar avanzar un poquito por lo menos en este lado, Johnny. Un poquito aunque sea, vamos a ver todo lo más que se pueda. En este estoy usando solo los, bueno, algún tono de policromo, pero bueno, los principales, los, los lifehast, los dergo en lifehast. Son los que, los que estoy utilizando aquí, ahora mismo. He hecho la prueba a ver qué pasa si no aviso de que tengo un directo. A ver qué tal, cómo avisa YouTube. Ya veo que a Claude le ha avisado, a ustedes también. Hay que ver si le avisa a alguien más de que, de que estoy en directo. Ah, ¿ves? Ahora mismo lo estabas viendo. Está chulo, ¿eh? El Hamster lo he subido en tiempo real. Para si alguien quiere también hacer el proyecto, pues lo puede hacer. Qué bien, qué bien, Johnny. Pues mira. Vamos a, a dibujar un ratito por aquí. Que ya lo iba a hacer sola yo y dije, bueno, pero ¿por qué voy a dibujar sola? Si puedo ir ahí un ratito a ver qué, quién se conecta. Y de todas formas ya queda grabado ya. Todo el proceso y conmigo hablando sin respirar de fondo. ¿Cuántas cabas de colores usa para partes como la piel? Uy, puedo usar desde 7 hasta 13 o 14, dependiendo de qué piel. Pues yo creo que mientras vaya avanzando una horita, horita y media, por ahí más o menos, Johnny. Una horita y media más o menos es directo. Un poquito. Así mientras avanzamos un poco en este dibujo. Y así nos acercamos más a la boca. A ver si puedo dibujar la boca ya la semana que viene. Porque quiero empezar los directos a la semana que viene con otro proyecto. Y bueno, dejar esto para tutoriales y tal. Bueno, voy a avanzar un poquito aquí hoy. Ah, esto es tan de los colores que tiene. Bueno. Bueno, bueno. Pues sí, a veces pongo muchas capas. Vamos acá. Y la imagen la tiene del PC. Ah, lo estoy haciendo con la imagen impresa, mira. Mira el hámster. Miren el hámster. ¿Qué tal? Ojo, eh, con el hámster, ¿no? ¿Te gustan los colores cremosos? Muy bien, Gabrielito. Muy bien. Vamos a aparcarle ya un poquito de oscuridad aquí. ¿Qué la tiene? A que el hámster, ojo con el hámster, eh. Sí, a que sí. Yo creo que Hunter está mejor que la pelirroja. A mí los bichos se me dan bien. Y si no que se lo digan a la cookie, ¿no? Que la cookie quedó muy bien también. Oh, estoy en Lau, estoy en YouTube. Me conecté así de improviso un ratito. Me dieron ganas de dibujar. Bueno, iba a dibujar de todas formas. Pero, ¿por qué hacerlo sola? Pues mírate, mira ahora mismo. Estamos haciéndolo, Johnny. Mírate, ahí tengo tutoriales de tono piel. Ahí un montón y tal. Oh, mi Lau. Es que, ¿sabes? Me duché. Terminé de ducharme. Y iba a ponerme a grabar y a dibujar de todas formas para subir el vídeo. Y me puse en una serie. Y dije, uff, pero qué palo dibujar. Esta pelirroja yo ahora mismo sola aquí. Y bueno, ¿por qué no? Me dije, bueno, voy a lanzarme un poquito aquí. A dibujar. Y mira, estoy aquí en compañía. Vamos, vamos ahí, Lau. Uy. La cookie está bonita, pero fea. Sí, yo sé, yo sé, Abrilito. Pues mira, Lau, nada. Que me dieron deseos de dibujar así un poquito. Uy, eso no me ha sacado la punta como yo quiera. Igual tengo que vaciar el depósito. Voy a vaciar el depósito a ver qué tal. Ahora sí no. Vamos a ponerle un poquito de lila por aquí por la naricita. Así lo vamos explicando un poquito porque siempre me pongo aquí a hablar con el cachondeo y tal. Pero vamos a dibujar hoy. ¿Qué tal si dibuja Morgan Freeman? No, Johnny, no. Morgan está muy dibujado. Igual en algún día. Pero ahora mismo no me apetece mucho, la verdad. De momento, ¿eh? No descarto que en algún momento, pues mira, sí, la podamos hacer un poquito también. Hola, Matías. Oye, hola, Genia. Qué bonito. Gracias. Sí, eso sí, Lau, ves. Está muy, muy, muy. Muy reproducida la imagen de Morgan Freeman, por favor. De momento no, de momento no. No descarto nada, pero de momento no. Bueno, vamos a ver. Tengo pensado un proyecto muy chulo. Te quería consultar cómo puedo ver parecido en los dibujos. Lo primero es lograr bien el boceto. Si quieres hacer hiperrealismo, realismo, eso es importante. Y ya lo demás, pues, es aplicar las capas y los tonos. Todo lo que puedas. Y echarle todas las ganas a los detalles y a las cosas. A Morgan no, que tiene que ser algo original. Va ahí, Gabrielito, ahí. Sí, Morgan está muy, muy visto, sí, sí. Aunque lástima que no puedo ver yo esos comentarios, los emojis desde la plataforma de StreamYield, porque no me salen. Vamos a ver si ya le empezamos a dar formita a la nariz de esta señorita. Que el hámster, ya lo enseñé, ¿eh? A ver, Matías, ¿no has visto el hámster? Mira, ese es mi hámster y esta es la imagen de referencia. Estoy enamorada del bicho, ¿eh? Lo voy a enseñar a cada rato porque me gusta muchísimo cómo ha quedado. Pero muchísimo, muchísimo. A ver qué tal me queda, si está la altura después, esta señora. Si nos queda igual. De momento le estamos poniendo una capita aquí de un violeta. Para estas zonas de sombra cojan su nivel. Y volumen. Y todo lo que tengan que coger. Eso es un anillo, esa receta. Eso es un anillo, cariño. Hola, Rodrigo. Saludos. Un abrazo. Qué bueno tenerte por aquí, aunque sea por Facebook. Aquí estamos avanzando un poquito en este dibujo. Estamos utilizando los Dergo en LiveFast. Lo menciono ahí para que YouTube se entere y pueda lanzar la búsqueda. Si alguien busca cómo dibujar con estos lápices, pues mira que encuentre el tutorial por ahí. Una joya de compromiso, sí. Pero no le digas vieja. Ah, la niña. Vale, vale. Cuando le digo vieja. No. Hoy, Lauro. Lauro los está saludando a todos. Lauro los está saludando ahí a todos. Estoy con la calorina aún. Uy. Mira, Lauro está saludando por ahí. Lauro, ¿cuándo hay vídeo tuyo? Avísame, ¿eh? No va a ser que YouTube, tú me lo pasas incluso por el WhatsApp. No vaya a ser que YouTube no me avise y a mí me gusta cenar viendo tus vídeos, ¿eh? Sí, esta semana, esta semana se van a hartar de mí, ¿eh? También no lo digo porque el miércoles Patreon, el jueves, directo con Esther. De momento está programado. Luego tenemos, déjame ver si pongo la cámara delantera un poquito ya, que está ya cargada. Luego tenemos viernes y sábado, a ver qué tal. Si podemos empezar con el proyecto que... Tengo que poner subs a mi vídeo, pero creo que mañana. Vale, vale. Muy bien. Déjame ver si puedo meterme aquí, entrar al estudio. Uy, 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 uy. Siempre me pasa igual. Siempre me pasa igual. Ya está. Quita. Un segundito. Aquí. Voy a colocar esto por aquí. Este y acá. A ver qué tal se ve. Lo bueno que tenga el audio bajo, si no se te revienta la vida. Horrible, horrible cuando se me olvida a mí que tengo que tener los cascos puestos en este. A ver, por acá. Ahí está. Ya estoy aquí. A ver. Cuéntenme cosas ya. Madre mía, con el ruido del ordenador, del móvil, si no me pongo. Estaba esperando que se cargara un poquito el móvil. Y nada, pues seguimos dibujando a esta señorita. Hola, Laura. Hola, Laura. Nada, poniendo aquí visibilidad a la cara. Porque me he dado cuenta que cuando no estoy, pues el vídeo se ve menos. Entonces igual la gente me quiere ver dibujar. Pues nada, aunque el de hoy tengo que decirte, va muy bien el vídeo que subí hoy. Me había dado como 25 horas hasta el momento cuando vi. Ni tan mal. Ni tan mal. Y casi 90 o 90 y pico, casi 100 reproducciones en 3 o 4 horas. Está muy bien. Oh, Matías, muchísimas gracias. Da gusto verme. Ay, yo que me veas ahí, Lau, estar aquí con ustedes. Iba a dibujar sola y dije, no, 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 no. De sola nada. Ojo. ¿Qué color es este? El violeta. Uf, se ve la cookie enorme. Allá atrás, sí, ahí están todos. Me falta el pollo, que lo he bajado para, no me lo creerán, para enmarcarlo. Así, sin plumas. Ya no solo va para una camiseta, sino que va enmarcado. Sí, sí, la cookie está A ver Entonces nada, vamos a ponerle un poquito de naranja Aquí a esta situación Porque creo que lo necesita No es naranja, es este color raro De los dergüentos, vamos a decirlo Que si esto es Los colores que ellos dicen son un poco extraños Así que vamos a ponerle un poquito por aquí Un pelín por acá, que hay pecas por hacer Vamos, para regalar Porque me tengo que coger el sepia Porque el sepia de los dergüentos no me gusta nada Chicos Las cosas como son No me gusta nada Hay pecas por hacer Pues estoy enamorada del hámster, eh O lo tengo que decir Es lo mejor del dibujo el hámster Sí, voy a enmarcar Mandé a buscar el marco No sé si abrirán Porque todo está cerrado aquí Yo no sé por qué Qué manía de cerrar todo Todo está cerrado Y yo quiero enmarcar mi Mi pollo Sí, lo voy a enmarcar tal cual No sé Acá en tu casa hay muchas cucarachas Ya lo sabemos Ya lo sabemos, Gabrielito No empecemos con las cookies Ya lo sabemos Que hay bicho Tienes que fumigar Pónganse ya a fumigar A hacer cosas Pero vamos a concentrarnos Dejar la cookie Vamos a concentrarnos En que tenemos un hámster hoy Eh, Gabrielito Un hámster hoy Por aquí está más coloradita A ver si le pongo un rosa Luego de los de Los policromos Porque esta dama de dergue No trae rosa Tengo que decirlo No sé si se acuerdan Pero no trae rosa Con V, sí Gabrielito va a prender un poquito Aquí con nosotras Va a prender aquí Ortografía A tope Es como se ríe Como la que tienes detrás Muy grande Sí, sí Está enorme También ya la hice un poquito exagerada Ya la hice un poquito exagerada Bueno, ahora vamos a ir Al otro extremo ¿Qué animal puede comer cucarachas? Ahí yo lo dejo Ya que estamos A ver ¿Qué animal come cucarachas? Vayan diciéndome Los que más comen cucarachas Eh Y así a lo mejor sacan Más o menos una idea De que podemos empezar a dibujar Ya para agosto En los directos ¿Eh? Porque vamos a seguir En los tutoriales Con esta señorita ¿Qué creen Que vamos a dibujar? A ver Los que ven las historias Y de la comunidad Y las publicaciones De la comunidad Más o menos Tienen una idea Lagartijas No vas mal No vas mal Pero un poquito más grande Un poquito más grande Gabrielito De tono piel Me gustó la señora Que está detrás A la parte de arriba ¿Quién habla? Black Widow Esta que está aquí 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 Pues los hay mejores Tengo que decirlo Pero bueno No está mal El tono piel De Black Widow No está mal Tortuga Ya Camaleón Pero más grande Más grande Todavía Venga Seguimos por esa línea Pero más grande Ya casi lo tienen ¿Eh? Ya casi lo tienen Ranas Erizos Salamanca Ratones Según Google No, no Ya he buscado Claro me encanta Cuando se tira para Google Ya, ya Pero ya vamos Por el estilo De un reptil Va Ni anfibio Ni Dinosaurio Más pequeño Más pequeño Las tortugas Son como Morgan Freeman La dibujo todo Kiki Sí, sí, sí Cocodrilo Era una de las ideas Pero vamos todavía Un pelín Más Caimán No Estaba también En los planes Pero nos hemos quedado Más cortitos todavía Un pelín menos Un pelín menos Chicos Un pelín menos Ya lo tienen ¿Eh? No Que no es un cocodrilo No Que no es un cocodrilo Chicos Que es muy mona Que la gente Puede tenerla De mascota Que es muy típica De Pues miran En No sé Ahora si le doy la vista Criatura desconocida No Dragón Estuvo a punto Pero no encontró Una imagen decente De un dragón Estuvimos a punto Porque los dragones Me molan muchísimo Un mono No Un mono No Johnny Chicos Es un reptil No es un cocodrilo Pero no es una lagartija No es un cabaleón Un pelín más Entre el cocodrilo Y Parecido al camaleón Pero un poquito más grande Y ya lo tienen ¿Eh? Es fácil Empieza con IVA Una pista Venga va Iguana Ahí mismo Ya está En África Tiene un cocodrilo Una mascota Ya Tengo una foto Yo por ahí Con cocodrilo Que compartí Con amistades Pero sí Sí Es una iguana Una iguana Pero mola Tiene buen nivel De detalles Chicos Hay un tronco De madera También Que mola muchísimo Así que Yo creo que por ahí Vamos a disfrutar Mucho 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 Ese proyecto Pero mucho Mucho Por fin Sí Ya Me habían dado Trabajo Ahí En la historia Ven Los que se conecten En el directo Ya saben De qué va a ir El próximo Ya saben De qué va El próximo Ahora le vamos A meter un poquito De sepia Y oscuridad Por acá Porque Está un pelín Paliducha Por aquí Ese dibujo Me mola mucho Este o el que viene De la iguana Cuéntame Porque de la iguana Queda muy bien Tú verás Me voy a esforzar Lo voy a hacer Bien 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 Lentito No me voy a apresurar Lo voy a hacer Con ganas Y qué hizo Ya que esparro Está terminado Ya que esparro Está terminado Ya que esparro Está viajando Ya Ya salió En un Galeón Bucanero Rumbo a A donde pasará Pero ya está Yo creo que ahora Vamos a ponerle Esa primera capita Que le dimos Vamos a buscarla Que fue Si me acuerdo Y ese tono piel Este mismo Miren Ya me voy Al menos un rato Aquí con ustedes Adiós Cuídate mucho Gabrielito Muchas gracias Por estar un ratito Aquí conmigo Te quiero muchísimo Estudiar Y practica dibujo Ahora le voy a meter Con el sepia Ya no lo querías Más conmigo No, 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 no Yo me maté Lo terminé Lo dibujé Le di un beso Y le dije Tú vas empaquetado Y hoy le dije Hasta luego Le abrí la puerta Y se fue A donde él tenía que estar Que lo están esperando Con los brazos abiertos Ya está Ya está Ya salió de aquí No, 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 no Yo no lo quiero conmigo Porque ya está Es lo que ran más ahí Donde A donde va Sí señor Pues mira que bien Un día así De improviso Que no tenía Ni planificado Conectarme Pues mira que bien Hola Sofi Un beso grande Aquí avanzando Con esta señorita Que me tiene loca Tardo un poco Tardo un poco Darle por esto No le sabía el pasaje Pero vamos Así Ayer dije Oh cuánto cuesta esto Tú mismo te vas Este mismo Pum Que lo vengan a recoger aquí No me haga ni Vamos Para que ni se moviera A ningún sitio Vaya antes de que te mate Dijo la Sí, sí Tú vete de aquí rápido Hasta que yo me arrepiente Y te corte a pedacito Bueno Poquito a poco Yo intenté hacer Raya Esparro Pero en el boceto Me salió Hay que practicar chicos El boceto Hay que ensayar ahí De la manera que se pueda Sacarlo Sofi ¿Qué te parece el hámster? Mira Mira para acá Lo he sacado ya Lo he puesto aquí Dos veces ¿A qué mola mi bicho? Sofi Me encanta el hámster Vamos acá A darle ya Volumen Por aquí Para que quede Mezcladito Y ahora voy para el sepia Pero el sepia De verdad De los policromos Bueno De las 10 de la mañana A las 2 de la tarde 4 horitas Sin toser Los paseitos Van bien No te preocupes No te preocupes Pero lo curioso Es que bueno Se parece mucho El hámster Creo que me ha quedado Mejor que esta Sí Y el apoyo De la gorrita Aquí Y todo Me ha encantado Lo hice anoche En un momentito No tardé mucho más Se me dio tiempo A editar Y a subir Y todo Para que subiera hoy Pero Lo pudo hacer Todo bien anoche Yo no tengo paciencia Para el hámster Yo tuve muchos En Cuba Aquí no Pero en Cuba Tuve muchos Y se reproducían Muchísimo Era bueno Cuando era jovencita Iba Al premio Dio por ello Ya no Es que los regores Es No sé Poquillo No No los tengo Ascar Y nada Me encantan Todos los animales Pero no Se interactúa Mucho Entonces El conejo Se me murió En el En la cuarentena Uy No tengo el sepia Aquí Yo creía Que haya cogido Vamos a tener Que coger Un sepia nuevo Yo creo Que vamos a tener Que coger Un sepia nuevo Porque ha muerto El que tenía O de lo contrario Sí Voy a buscar un sepia nuevo Porque sí Vamos a coger Un sepia nuevo A ver dónde puede estar Aquí ¿Puede ser bien? ¿Tar sepia? Sí Venga va Saben que yo Por si la guerra Nos pilla Hay todos los que Que no me pueden faltar Cuando termine De hacerle iguana ¿Qué tal? No Morgan Freeman No 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 Johnny No De momento No Está muy hecho Y no me Hace mucha ilusión La verdad Hay Hay cosas Que te tienen Que gustar muchísimo Para dibujar O llamarte la atención Y tal Y bueno Creo que Morgan Freeman No es una de ellas Ni como actor Digo Sí Ya está demasiado Ya está demasiado Vete que es un rostro Muy así Pero ya Va a parar un poquito Ese señor Está más dibujado Vamos Está muy 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 Utilizado Ya Ya cualquier cosa Que ellos dibujen No voy a estar A la altura Porque ¿Quién No se ha hecho Morgan Freeman? Entonces Claro Enseguida Vamos a comparar Vamos a Hacer cosas A ver Qué tal uno Y qué tal el otro Y realmente No se va a sacar Nada mucho más allá Hola mi Esther Un beso grande Todo el mundo Haciendo lo mismo Sí No Pero que no me El personaje en sí Como Tampoco me llama mucho La verdad Las cosas como son Nada chicos Que esto no estaba programado Que fui a dibujar Para avanzar Para grabarme Y vi que la cámara Estaba cargada A tope Y dije Que derroche Yo aquí me conecto Tanta carga Pues Y me conecté Ya está No hay más Es lo que ha pasado Es terco a tu niña colorada Y la gatita Te pillo de sorpresa Es que no avisé Porque saben qué Quería ver si YouTube avisaba A ver si realmente avisaba Porque claro Si yo aviso No tiene gracia A ver cuánto avisaba A ver que tampoco Se decidió en aviso Pero Hubieron Desde el principio Se conectó Gabrielito CRZ Matías Andaba 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 Y dando Un directo Tuyo Me le hice La mente Oh Es bonita Aquí vamos Para animar Un poquito Estas cosas Feas De la vida Pero bueno Lo bonito Es lo que tú Me comentaste Por el chat Eso Con eso Con eso Te tienes que quedar ¿Esta niña cómo se llama? O la pelirroja, de momento no sabemos el nombre La pelirroja del hámster Se llama Así la hemos bautizado La pelirroja del hámster ¿Cómo lo ve? ¿Le gusta el nombre? Porque tampoco No sabemos mucho más de ella La verdad Pues la recomencé Y esta mañana adelanté un poquito Pero poco A mí me avisó, pero no lo vi Andaba a otras cosas A mí me avisó, pero no lo vi Claro, porque no estabas en YouTube Es normal Mira cómo se desfocó Pero bueno, te avisó Y a eso ya Me gusta Que YouTube haya avisado así Me mola Pongámonos Eleonor Eleonor, como tú le pongas ¿Se llama Eleonor? Pues Eleonor Eleonor Vamos a ver cómo avanzas, Eleonor Normal Nada más Que nadie No dice nada Ni nada Y a Dios dije También fue muy imprevisto Me terminé de duchar Y tal Y dije Bueno, voy a ponerme a dibujar un poquito Y no Él nunca queda mal Si él nunca queda mal ¿Quién no queda mal? Cuéntame quién no queda mal ¿Y tú? Uy, YouTube Queda mal a veces, ¿eh? A veces no avisa, ¿eh? Un poquito como quiere ¿De Sofía no te da la notificación? Sí, a mí sí me avisa A mí sí me avisa, sí Bueno, a ver Cuando sube Hay gente que me interesa Y me doy cuenta que al rato me avisa que subió De esos canales que uno a veces sigue y tal Y no en el momento de la transmisión Y eso me da mucha rabia O de que suba el vídeo Si no al rato A mí me aviso y también está en directo Rafa Pero me tira estar por aquí Yo también lo vi Pero no me gusta el de Presley Y el de Y entonces vine a dibujar Hasta el tiempo que no estoy haciendo mucho con mi canal Poco a poco retomaremos Poco a poco Poco a poco levantamos ese momento Nos tiramos todos para allí Nos volcamos ahí contigo Para volver a retomar cosillas Poquito a poco Cuando tú te sientas lista Y cuando lo disfrutes también Pues venga No, yo siempre lo comparto Cuando Sofía va a estar en directo Yo lo pongo hasta en todos lados La gente me acoge de manía Porque se lo manda hasta los compañeros de trabajo Y me dice Pues me mandas esto Y le digo Bueno, pues si acaso Te da por dibujar Un coche A ti que te importa Tú me pincha Y ponle like a esa niña Que te importa ¿Qué te interesa? ¿Qué le importa? No Bueno, mira Yo creo que ya estamos listos Para las pecas un poquito En lo que A ver aquí Vamos a marcarle ya Esta zonita así Un poquito oscura Que tiene ella por aquí Practicala No sé No sé Que dejadad de ahorrar Porque como esto va Con retardo Ahora no sé Que dije Y en qué momento Lo dije A ver Cuéntenme Vamos a repasar Otro poquito De oscuridad Aquí que lo tiene Antes de empezar A hacerle los pelillos Y las pecas Y las historias Que tiene Esta niña Elegida por Ester Bueno realmente La elegí yo Dentro de las que Me mandó Ester Y claro Ya no me puedo quejar Estamos aquí montados En el coche Este Pero bueno Ni tan mal Tampoco ¿Cómo lo ven? No solo al sepia Si no encuentro el tono He usado Preguntar a los chicos Solo el sepia Porque el sepia En los Derwent Es una Y ya está Entonces Ester Hay cosas Que tengo Que tirar De lo que tengo Si tu novio No te da Lo que tú necesitas Tú tienes que buscar ¿No? Pues lo mismo El problema Es que uno Tiene que resolver Las cosas Como son Las cosas Como son Vamos a ponerle Ya un poquito De más oscuridad Por aquí Esta niña Me tiene aquí La nariz Un poquito Más oscura Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Venga va Laurita Vamos a hacer pequitas Vamos a hacer pequitas Ahora cuando me Vamos a mezclar Un poquito Se me volvió a perder Chicos No se me ha perdido Nada hasta aquí No, no, no Si los policromos Yo no puedo vivir No puedo vivir Eh Este nuevo Los Derwent No pasa nada Repasamos por aquí Antes de hacer Las pequitas Un poquito Por acá No El hiperrealismo Es ir un pasito Más allá Un pedacito Donde se pueda Y siempre y cuando La imagen de referencia Que tú busques Te lo permita Y lo que Detalles Que tú seas capaz De reproducir Y de dibujar Pero el hiperrealismo Por eso es hiper Porque es Un pelín más Es ir un poquito Más allá Ya está Que se me había ido esto Ahí está Un escalón más Un detalle más Es un poquito más Ir más Al detalle Igual a lo mejor Este dibujo No creo yo Que sea hiperrealista Eh Porque no tiene Un nivel de detalle Súper grande Por ejemplo En el hamster Yo creo que Esto es realismo Porque tampoco Es que Que sea Tan detallado Y tan exquisito Y tal Pero Por ejemplo Yo creo Que el dibujo Por ejemplo De la morena mía De las luces de neón Y ya no sé ni cómo Marcarla Que está ahí atrás Pues yo creo Que es hiperrealismo Porque está El detalle Todas las luces Las sejas El cabello Todo Todo Más o menos Para que entiendan La diferencia Que puede parecer Una fotografía O no Que tiene que inclusive Ser mejor Que la fotografía Es una forma Diferente Que tiene Gente que lo adora Y gente Pues que lo detesta No hay más El gorro Le hiciste más detalle Que los realmente Se ven en las fotos Tiene un poquito más Que levantado Pero es por la resequedad Que tiene el lápiz Del derwein Que exigía Un poquito más Un pelín Un pelín más Pero Pero la calidad De la imagen No te lleva Allí A donde Al lado Donde yo quiero Quizás en algún momento A ver si puedo llegar Hola Cristian Bienvenido Un abrazo Pues nada Vamos a ser pequitas Por aquí Espero que no me quiten No Nadie No Los derwein No puedo decir Que son malos No lo puedo decir Pero Se me quedan cortos Muchos tonos Eso sí A pesar del 72 y 72 De fabricaste Y 72 De derwein Pues se me queda Un poco Así cojillo ¿Viste cómo va Esta niña Vamos a hacerle Pequitas Vamos a hacerle Un poquito De pequitas Aquí Chicos Un pelín De pequitas Que no le va a venir Nada mal Y luego Hacemos los cabellitos Pero la niña Pero la niña Eleonor ¿No? Sofí Eleonor La ha bautizado Sofí Como Eleonor Ya va teniendo Historia Pero vamos a hacerle Algún pelillo Con el mismo sepia Que tenía por aquí Y que No sé qué coño Vale Ya lo he encontrado Con el sepia Que igual Si está nuevo El lápiz Como que Si está Por Madre mía Se me pierde Vamos a hacerle Un poquito De cabello Por acá Y la tiene Unos sueltos Por aquí Así Que luego Mejoraremos Por aquí Viene otro Antes de Entrar En otros detallitos Por aquí Vamos a hacerle Alguno también Vale Siempre se me pierde Si Eleonor Y su ratita ¿Sabes que así le digo yo A mi nieto A mi ratita? Si, si Vamos a hacer Pekajan Pegado a la mano Aquí lo tengo Ahora mismo Vamos a hacerle Vamos a hacerle Pequitas Con nuestro sepia Mira Vamos a tirarle Alguna pequita Así Por aquí Tiene unas cuantas Pegadito Por acá Chicos Aquí Vamos a hacerle Más clarito Por aquí Acá tenemos Algunas También Las pequitas Van a darle Un pelín De vida A esta historia Vamos a darle Un poquito Más de oscuridad Algunas Otras No tanto Acá Tenemos Sí Vamos a regarle Pequitas Aquí A esta señorita No Así Mira Tiene alguna manchita Me encantan Las pelujos rojas Me encantan Las pecas ¿Quién aquí Tiene pecas? A ver Cuéntenme Yo tuve pecas Toda mi infancia Me las contaban Y todo Me encantaba Mi hija Tiene alguna Por aquí Y por aquí Pero A mí no me quedan Ni pecas No me quedan Me gustaría Voy a poner un filtro De eso Que llevan pecas Por ahí Ahora tú La ratita Ahora Sí Porque ellos Crecen un montón A mí Cristian Me va a sacar Porque el padre Es muy alto Me va a amor En cualquier momento Me pasa En medida Bueno Eso no es muy complicado Pero Buah Pues mira Los lunares También me gustan Yo también Y me decía Para ¿Tienes pecas Clau? Ah, sí Todavía te quedan Bueno, a mí ya no me quedan Pero tenía un montón Yo La niña tiene ¿Hay quien se las tatúan? Bueno, yo no llevo tanto Ya las perdí Las perdí Y ya está ¿A ti no te gustan Las pecas? Yo diría Me encantan Las pecas Me encantan Pues mírame aquí Dibujándolas A ver No me gusta tanto Dibujarlas Como que la gente Las tenga Natural Me imagino Tatuar pecas Debe ser una locura ¿Cómo será eso? Con Igna He visto yo Hacerse las pecas Yo tengo Constelaciones De cosas No seas payasa ¿Tienes peca o no? Háblame claro Cuéntame Si tienes peca Ya A ver ¿Quién tiene peca por aquí? Que a mí me peca Me volvén loca Bueno ya sé Que Klaus Tuvo pecas O tienes todavía Klaus Cuéntame Vea Ahora está de moda Vaquillarse Las pecas Pero a mí siempre Me han gustado Estaba muy orgulloso De las mías Pero se desaparecieron Sí A ti no te gustan Pues a mí sí me gustan Me da igual Si están de moda No Me gustan las pecas ¿Tienes aún? Ay qué bonita Me encantan las pecas Mi hija tiene un poquito por aquí Pero señores Yo tenía un montón Tengo una foto Que me llevaron Un programa de televisión Una pausa para hablar Por eso no me puedo poner la cámara Y entonces me llevaron Un programa de televisión Donde había un conejo Que era un títer Que se llamaba 2x3 Y hacía preguntas de matemáticas La listilla Pues lo decía todo Lo cantaba todo Había un mago Y el mago Pues hacía trucos de magia Y había un momento Que la jarra Pues supuestamente Era agua Y se convertía en leche Pero lo que hicieron Fue cambiar las aguas La jarra En pleno directo Y yo dije Ey, ey, ey Trampa, eh Que están cambiando la jarra Y la cámara me hizo Y se me vieron las pecas Así de ese tamaño Con unos lazos así De esos rusos Que se usaban en Cuba Las niñas con esos lazos así Pues contarles que Que nada Que se pusieron histéricos Los del programa No me llevaron más Se llamaba 2x3 conejos Y el programa Y el programa se llamaba ABC Creo que se llamaba No, eso era para niños Tú las tuviste Y ya no ¿Ves que se desaparecen? Qué misterio Yo tuve un montón Pues nada Me sacaron las pecas De ese tamaño Yo creo que es la última imagen Que tengo de las pecas Yo era una niña De esas que decía Los trucos de magia Repelente Que los magos Querían matar Los dejé Pero no la ves Eso me pasó Un montón de veces Abre la boca Pero yo me la vendiste aquí En los cumpleaños No podía ver un mago Que yo estuviera Porque Uff Qué mal La pasaba el mago De verdad El mago Sufría conmigo Vamos No, no Pero si lo que tú Estás haciendo Es esto Y entonces Pues ahí la liaba La liaba ¿Qué tal si hacemos Esta parte O debajo de la nariz? Esta parte ¿Verdad? ¿Ya vamos a terminarla? Sí señor ¿No? Vamos al lío ¿Qué color Le ponemos ahí? Pues Le vamos a poner Un poquito de este Mira Un pelín de este Ahora no sé Ni cuál lo usé No, este lo usé Para otra cosa Este no es Este no es Este sí Este sí ¿Ves? Ahora sí Empezaste y terminaste Tu vida televisiva En mi modillo Sí Luego fui Para hacerle cuenta Porque quería ser artista De todas formas Me presenté En la escuela De Elisa Que ya Y como que Entraba a bachillerato Para que entiendan Es una escuela De 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 actuación De Cuba Instituto Superior de Arte Vale Pues yo me quería ser actriz Y me presenté Y claro La prueba era Que tú llegabas A A tu casa Y estaba incendiada Y tenías que reaccionar Y Y claro Yo Reaccioné a mi manera Y había una chica Me había dado mucha risa Que lo había hecho Delante de mí Y que dijo Ay Se ha quemado Pero así como Dejado Y entonces A mí me dio Un ataque de risa Porque me imaginaba A la chica Ah pero Se ha quemado Pero así con todo esto Y me suspendieron Me suspendieron Chicos Y entonces nada Al final me dediqué A la fotografía Yo quería ser artista De todas formas Da igual La rama del arte Que fuera Pues fue así Mis inicios Terrible Pues miren Los cuentos Que se me ocurren A mí A esta altura Miren los cuentos Pero era así Uy vamos a ponerle Un poquito más Hasta aquí debajo De ese tono piel Que siempre Se me pierde Pero no se me pierde Te lo tengo en la mano Pues si fue muy rápida Mi experiencia En la televisión Fue entrar por una puerta Y salir por la otra Pero vamos No demore nada Parece que no pinta Pero si pinta Si pinta Si pinta Si estaba de al lado Aquí lo tenemos superado ¿Qué edad tenía Cuando la prueba De arte Tendría Bueno cuando fui de niña Tendría unos Siete Ocho años Y a las pruebas De Elisa Pues ya tendría yo Quince Dieciséis Por ahí Cuando el ataque De Risa Si Pero horrible El ataque De Risa Ya os lo digo Que fue espantoso Ay se ha quemado Todo Si esta niña Como esa de ganas Se la ha quemado La casa Pues nada Pero a los que no le dio Ninguna gracia Por lo que estamos Haciendo el examen A ver que se me quedan Comentarios por aquí Debajo que no he visto Oh Nay Muchísimas gracias Yo pongo los de Twitch Un abrazo Porque si no No lo veo Buenas buenas ¿Qué tal? Al fondo Con pan pastel Sofía Pan pastel Con eso hice el fondo Bueno al final Lo has conseguido Eres un pedazo de artista Oh gracias Cristian Pero no como yo quería Que se en la tele Claro Con mi cara Yo así Toda Tenía la cara Muy bonita Hubiese dado Una buena actriz De esa de telenovela Su bajita Pero televisaba Muy bien Porque la cámara Siempre me había querido Mucho Entonces Cuando entré En la fotografía Me cogían de modelo Para todas las mientas Que se nos ocurría Pero no me pagaban Porque como era fotógrafa Dice Ay Laura Tú misma Tengo que hacer cuenta Una vez se modela De modelo De que estaban anunciando No, no era un anuncio Era más bien Pues una Era como una orientación Hacia cómo utilizar La jeringuilla De insulina ¿Sabes? La jeringuilla Donde se inyectan Las insulinas Pues ahí terminó Mi gajera de modelaje Después se los cuento Estoy en el color correcto ¿No? A esa luz Le entré yo con el flame Y me pasé ¿A cuál luz? No entendí ¿Qué me perdí? A ver si me cuentan Pues nada chicos Ese fue Mis inicios Pero lo que pasó Con la jeringuilla Fue que me dijeron Ahora es así Como si estuvieras Inyectándote Y Yo poseí todo Muy bonita Pero me clavé La jeringuilla En el muslo Y ahí llegué Hasta ahí llegó Mi carrera de modelaje Ah, la luz del rostro Vale Vale, vale Debe ser eso ¿No? Se están preguntando Entre las dos Y no se responde O no entendí Pues nada chicos Ese fue Mi inicio Televisivo Vamos a ponerle un poquito De este Por acá Sí, este le va bien Complementa un poquito Por aquí Sombra del pelo A la luz que tiene Ah, esta de aquí Ahora vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Mami Ya verás Es más Vamos a entrarle con todo No, no Y no nos podemos pasar Ahí es justo La que es Vamos a hacerla Vamos a hacerla Lo que pasa es que Ustedes saben que yo veo Bueno, yo voy con mis manchitas Tranquilamente Y entonces Esta parte de acá Le falta súper lindo De naranjilla Vamos a hacerla Vamos a ir marcándole Que aquí tiene Esto aquí ¿Veis? Lo tiene más definidito Vamos a hacerla Y vamos a ir Poquito a poco Pero vamos a hacerse Lo vamos a hacerse Lo No mucho más Para acá Ahora le entraré Con Con el violeta Porque se me quedan Arriba Los comentarios Ah, leche Vale A darle like Que somos 7 Solo hay 4 likes Venga, hombre Por favor Vamos a mover Vamos a darle like A eso Y a los demás ¿Saben que tengo una persona Que me le ha puesto Un dislike A cada vídeo? Ya se los he dicho Que tengo a alguien Que se dedica Que yo subo el vídeo Un dislike Para que no me Para que no me sienta Del todo Cómoda con la situación Pero bueno Me encantaría Si está en el chat Un beso grande Si después ve el vídeo O directamente Le des dislike Porque Porque si ya está No lo sé Gracias Ahí está Toma like Por favor Gracias Sí Porque si se pone Al principio Y tú dices Uy Esto lo está petando Uy Como les gusta A la gente Este vídeo Ay Qué mona Esta chica Por favor Bueno Esta chica Esta nota Señora Me encanta Cuando van Al trabajo Y me dicen No Que me atiende A la chica Para vender lavadora Y yo no sé Lavar Y yo le digo A la señora Sí Mira Este Aquí Son de 10 kilos Le vendo La lavadora Pero yo no la uso Pero ellas Creen que sí Ellas creen que sí Tengo un fan Que quiere ser notado Sí Pues ahí Le da Importante Un dislike Ahí Que no pasa nada Que no pasa nada Pero me es curioso Porque hoy Pues no tardo Enseguida Digo Uf Aquí que no me gusta Gracias Cristian ¿Quién la va aquí? Mi mamá Producción Yo no Y ahora Vendrá quien me dice Que mal te vende Dejemos el tema O cariño Aparte Y sigamos dibujando Vale Vale Aquí Vamos a hacerlo Ahora vamos a hacerlo Si me da tiempo Yo creo que sí Y dejo la charla En los cuentos Por eso quería estar en directo Porque yo no estoy solo Yo aquí Con la música Y mi vecino Agradece que yo hable En vez de que cante O de que ponga Alguna película Así Entonces Mi vecino Les manda saludos Vamos a ponerle Un pelín De naranjilla Hasta aquí Y ahora vamos a entrarle Con ese violeta Que nos salvó La vida Del lado de allá Se me quedan Abajo Los comentarios Que Ah hola 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 que tal Bienvenido Te pongo aquí Para que te des cuenta Que te estoy saludando Estoy muy bien Muchas gracias Por estar Y por entrar El lavar Tender Doblar Guardar La roja Uy me estoy agobiendo Sofi no me lo cuentes Leerlo me da Soy Dani Parece que dibuja bien Soy Dani Dibuja bien Claro que dibuja bien Queremos a decir Lo contrario Bueno Aquí no permitimos eso Dibuja bien Parece no Dibuja bien Es pesado Pero dibuja bien Vamos a ponerle Aquí un pelín De esta cosa Aquí Y ya voy a entrarle Con el violeta Porque siento Que me falta A ver el violeta Cuando encuentre El violeta Que usé Porque Laura de verdad Que es que eres Muy grande Debe ser este Debe ser este Ni siquiera lo sabes A ver Esto viene por aquí Un pelín Ese mismo es Para que aprendas Luego vamos a marcarle Ya Esto que me decía Esther Un poquito Hacia aquí Que es más oscurito Pero después Le entraré Con el sepia Y para acá También Que baja Esta sombrita Que tiene aquí Vale Se la vamos a hacer Vamos a pasarle Un poquito Por esto Por acá Vamos a acariciarle Un poquito La historia Y por qué no Vamos a dejarle caer Esto es una caricia ¿Eh chicos? Lo que le estoy dando Pero vamos Una caricia De nada Hola Matías A ver Lago que tal Si te haces Un autorretrato Y perrealista Pues sabes que sí Me lo voy a hacer Hecho Antes de que se termine Este año Yo me hago Un dibujo mío Y ya está Y me lo quedo yo Para mí Porque tampoco Nadie me lo va a pedir Pero Pues sabes que sí Me lo voy a hacer Ah ese es el flame Vale Vaya nombrecito Cuando hay muchas opciones Hay que separar Lo que vamos usando Para que quede Más o menos Armoniose Hace mismo Hecho Ah muchísimas gracias Matías Un beso Me acabo de dar cuenta Que te estaba viendo Con tres minutos De retraso Me llamaron por teléfono Y no me di cuenta Pues no pasa nada Ya he hablado lo mismo Más o menos No te preocupes Ya te empatarás Con lo que vamos haciendo Pongo mi autorretrato Detrás en la pared Enmarcado Como Dios manda Claro que sí Vamos a hacerle El moflete Aquí a esta señora No Esta señorita Porque Gabrielito Orito No quiso que yo le dijera Señora Así que vamos ya A darle un pelín De De esta sombrita Violeta Que bien Por acá Viene por aquí También Un pelín Pero por aquí Más el moflete Antes de empezar A darle un rosita O algo más intenso Para Para sacárselo Pero Un pelín No mucho más Que lo que le estamos dando No me voy a meter Hacia acá todavía Así que me dejo De momento Caer aquí Le reforzamos Esto acá Luego tendrá Sombra Debajo Para que La comisura Esta Coja volumen Que tiene que Coger volumen Sí Porque puedes Subir la velocidad Así Pues venga Entonces Seguimos aquí Nosotros Es que es bien Cuando uno Se siente con deseos Y dije Oye ¿Sabes? Si está programado Que podía No hacerlo Y tal Pero Y bueno Voy a dibujar Con los chicos Y con las chicas Un ratito Que me apetece La cámara Estaba cargadita Yo dije Buah Vale Aquí Mañana voy Voy a dar bandazos Porque voy Vengo del Vengo de Jack Sparrow Hacia el rostro Bueno Otro proyecto Que tenía que terminar Luego me lanzo Hasta esta niña Que no tiene nada Que ver Ni los materiales Ni nada Mañana estoy Contor Y después empiezo La iguana Es que Tócate Los huevos No puedo Vivir sin ustedes Es que no puedo Me falta el aire No puedo Vivir sin ustedes No me pongo romántica Que empiezo a cantar Y el vecino Dice Ay pero si estaba bien Como estabas No puedo Estar Digo Pero que paro dibujar Porque voy a dibujar Sola Si tengo a mi gente Por ahí No hay necesidad Aquí no Miren la caricia Si una iguana Una iguana Una iguana Nos vamos a dar Ahí Chicos Vamos a una iguana Como dice alguien Que estaba por ahí Bueno alguien Que ustedes conocen Muy bien Y dicen Que ya toca Bicho Ya toca Bicho Mira como se me ha ido Resbalando Ahí no deja ver bien Ahora Laura Es que yo que quería Que se viera el hámster Pero claro En esta parte Si no No se ve bien Lo que estoy dibujando Vamos a ponerle Un poquito De De tonito A esto Vamos a ponérselo Por aquí Vamos a decir Si me da tiempo Que Esther vea En esta zona de aquí De como es lo último Que voy a hacer Con el sepia Espero que me dé tiempo Que se me pierde eso No puedo Voy así Sophie no puedo No puedo Complacerte Vida mía Se me pierden No se por que hago eso Ya me lo dije No lo vieron En el comentario De la pestaña Comunidad Que Esther le dijo Ay disculpe María del Carmen Pero tendrá que ser reptil Pues Me sirvió la comida Hoy al menos Ya les contaré Si me deja Sin comer Al que un día Pero de momento Lo ha asimilado Bastante bien O no se acordó No se acordó De que Bueno Como no está decidido Todavía Bueno Cree ella que no Pero ya Ya está decidido Ya Pues Ya cuando ella vea Pero bueno Mira Ella la complací Con Johnny Depp Ella fue feliz Ella disfrutó Johnny Depp Y lo vio determinado Y le gustó muchísimo Y todo el rollo ¿Qué más? A ver Matías ¿De cuántos gramos De este papel? Ah Vale 300 gramos Si Ahí le respondió Esther Este sí Vale No lo había visto Vale Vale No es mal Que está el chat Ahí atento Para salvarme La vida Y hablando Sola Ay La voy a apoyar Bueno Ya por aquí Va cogiendo su volumen Yo creo que por acá Está listo para un rosita Pero después que yo Vuelva a pasar El tono piel Vamos a sellar un poquito ¿Qué os parece? Sellame un poquito Me pasa igual Cuando acuerdo Tengo cinco lácteos En el borrador Y después miro en la mano Ah También Cristian Pues mira Pues ya somos dos Bueno Vamos aquí a A sellar un pelín Para ir preparando ya Para los tonos más oscuros El terreno Así que vamos al lío Todavía me quedan Algunas capitas ahí A ver cómo está la cámara Bueno de momento ¿Qué llevo? Una horita y media Una hora y once Esperemos a ver Si nos da tiempo O qué Me voy hundiendo Me voy metiendo En el dibujo En cualquier momento Le planto El mentón encima Vamos a seguir dejando caer Este tonito Antes Porque ven que aquí Le hace falta volumen Todavía no lo tiene Déjame coger Chicos Esto que tengo Por acá Aquí Para no mancharme la mano Y manchar el dibujo Ah Hola Hola ¿Qué tal? Bienvenido Te pongo por acá Para saludar Hola por acá Twitch ¿Qué tal? Un abrazo Voy poniendo la gente De Twitch Matirando Dubán Artigás Bienvenidos Ahí la gente En Twitch También viendo El directo Estamos transmitiendo Desde YouTube Hacia Twitch Y hacia Facebook Así que si los de Twitch Quieren pasarse Por el canal de YouTube Y suscribirte Para que vean Bueno de todas formas También pueden hacerlo Desde Twitch Porque suelo compartir Los directos Igual con esa plataforma Ahí está Me encantaría Que se viera Un poquito más Me encanta El hámster Y no se ve O se ve O se ve Háncer O se ve El rostro De lo que estoy haciendo Bueno mira Yo creo que ya por aquí Para que se nos quede Este brillito de acá Ya le hemos repasado Y estoy lista Para ponerle La capita Que nos falta De ese De este rosita Así que vamos a darse A ver Te está quedando espectacular Yo también dibujo Pero cosas más sencillas Ah pues muchísimas gracias Un abrazo Solo te queda Instagram Sí pero con StreamYer No puedo transmitir Hacia Instagram Como terminas Unificando Todos los tonos Que pusiste Con un tono claro El primero De base Fíjate que no he tenido Que utilizar Blender Es que no No lo quiero usar Porque es que Siento que no me hace falta Esa Ese rostro Tan liso Y Y super plano Porque Porque es que Si no No sería esto ¿Ves? Entonces Ah mira Este te está preguntando Vamos a darle Este rosita Por acá Un poquito más Bueno Este realmente Es el salmón ¿Qué es? No el salmón De los de Erwin Ese es el salmón Que El que es Vamos a ponérselo Por aquí Y ahora Entraré un poquito Con el sepia Oh gracias Que estén Qué bonito Bueno Voy a conectarme A dibujar Así con ustedes No es lo mismo Bueno Yo creo que por acá Antes de oscurecer Un poquito Ya la historia Yo creo que ya puedo Hacerle un poquito Algo con el sepia ¿Cómo lo ven? Al lío Bien La sombra viene por acá Esther Mira Vamos a hacérsela ¿Eh? Así La sombra del caballito Antes de dibujar el cabello Que nos venga por acá Hacia acá Un pelín Que venga hasta acá Esta parte de acá Inclusive Es más oscurilla Se la hacemos Luego Se junta Para acá Y hacia aquí Viene Muy sutilmente Esta parte de aquí Que luego Les repasaré Con el sepia Hacia acá Un poquito Antes de darle La primera capa Como le comenté A Cristian Esa primera capita Que De momento Vamos así Ahora Tiramos Con más sepia Hacia acá Pero un pelín No nos puede quedar Depresionado Esto es una caricia Con toda la paciencia Del mundo Hoy los corazones Son para mí Ay Cristian Gracias Por maestra Y todo Qué bonita Los chicos Maestras No si estoy aquí Ensayando Y donde Que te pego Cada día Sombra sepia Esther Sombra fe Esther Mejor empiezo De nuevo Es que Saben que El sepia Y yo Para rematar Así esas cositas Es que lo veo Lo siento Por la que repetiste Fue esa Bueno un poquito Aquí Aunque después Les repasaré También Incluso Un poquito Más Porque ves Aquí viene El cabello Vieron cabello Aquí que se mete Con otra sombra Que también Está oscura Y rojiza Entonces Vamos a tener Que pasarle Un poquito Más Con cabello Pero por ahí Va la cosa ¿Ves? Por ahí Hombre Entre todos Es lo bonito De corregir Si yo le estaba Comentando Hoy Todas las cosas Que le vi Hoy En la mañana Jack Ayer Cuando me empaquetaba Hoy no Y dije Buaf Es que Estoy viendo Yo una cantidad De cosas Que podría hacerlo De nuevo En cosas Del directo Del apuro De que no lo vi En el momento Otras cosas Que Que si me gustaron Algo que repetiría Cosas que me fascinaron Es decir Lo bonito El decir De aquí El próximo No le hago esto Y eso es lo bonito Si Ahí está El avance Si es un naranje Intenso Como fuego Que está por aquí Creo que Puede ser Este O no Pues una cosa De esta O Hay uno Que se llama Fresa Que mejor Ni mirarlo No sé Si será Ese O Bueno Yo creo Que es ese El que te enseñé Si Si Es 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 Increíble Esto El rato Cuando yo Yo creo Que No La O Que va Si Mira Te falta Pan Y ahí mismo Ya está La historia Bueno Yo creo Que por acá Con mucha paciencia Es porque a veces Me queda poco tiempo Y es lo que Me gustaría corregir Y con tal De que me dé tiempo Ahí es donde Yo me apuro Y ahí es donde No puede ser Y es un tema De los directos El no tomarme El tiempo suficiente Para que Para que Que quede Todo lo bien Que Que al final Tiene que quedar No sé Si me entienden Espero que sí Pone Flam Ah Pues no voy a empezar Yo voy a mirar Aquí lápiz tras lápiz Pues Vas a tener Que hacerle foto Y ponérmelo Entonces Que no lo encuentro Tío Busca Y diera Una foto Para ver Cuál es Venga Seguimos aquí Con el sepia Esta parte De aquí Tiene una comisura Que luego Cuando baje más Pues Detallaré más Porque ahora mismo Ves Ya vamos a dándole Volumen En esta zona Ahora te lo mando Vale Vaya nombrecito Yo voy a ir por El nombre más normal Tiene unos nombres El lápiz Se quepa flipar Los artesas Tienen unos Nombrecitos No, 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 no Mira esto de aquí Es más oscurito Así que vamos a ponérselo Más oscurito Y luego Se mete Una sombrita Más ligerita Hacia acá Para darle volumen A ese moflete Nos metemos Hacia aquí Y ahí es donde sale El moflete De Eleanor Veis aquí Ella va aclarándose Acá Como mola Por favor A que sí Yo lo veo mejor Que ustedes Hola Joel Tremenda pachán En vivo Ahora que estás Bienvenido Es que son comentarios De Facebook No se ven En el chat De YouTube Lo pongo Para que lo vean Aquí Vamos aquí Antes de hacer Un poquito Las capas Las pecas Que diga Vamos a darle Volumen A esta señorita Por aquí Luego Les repasaré Un poquito Bien Con la tontería Le hemos hecho La parte de abajo Del rostro A esta señorita Así como Que no quiere Las cosas Un pelín Aquí tiene Un brillo Que se lo voy A dejar Aquí un poquito Más de sepia Así Tipo Caricia El sepia Hay que poner Mucho cuidado Porque como nos pasemos La cagamos También Acariciando Que no es lo mismo Un poquito De sombra Que liarla Pero vamos Aquí coge Un poquitico Más de volumen Hacia acá Y luego Entonces le haremos La parte de abajo De Esta señorita Ah mira La pregunta Que el auto Está haciendo Cristian Que si los Pablo Tienen nombres Espero que no sea El mismo nombre Que tienen estos Uy Se me perdió El tono piel No Aquí está Vamos a repasarle Otra capita Mira Mira Cristian La primera capa Que aplicamos Pues Se la repartimos A mi se me quedan Cortos un poquito De tonos piel De todas formas Aquí en el El tema Tengo que decirlo Vamos a poner Un poquito De este Por acá Para que Se funde Un poquito Hacia aquí Cambio Porque le ponen Sonflavura Cosas así Vale Vale Ahora lo miramos Ahora miramos Al flame Ahora le miramos Pues venga Mira ya no tengo que subir video mañana Porque yo pensaba grabarme hoy Con la otra cámara Dibujando esto Y compartirlo en direct Así como hicimos hoy El hamster Pero ya que estamos Mira Disfruto mucho más Por aquí ahora le voy a Hacer una historia Y ya estamos listos Un poquito para las pecas Tengo que decirlo Un pelín Para las pequitas Aquí Me quedó un poquito corto esto Más oscuro Más oscuro Y ahora le repasaré Con el Y hacia acá Para que Aquí le falta un poquito De marrón rojizo Que vamos a ponérselo Cuando yo lo encuentre Se lo pongo Veis aquí Chocolate creo que le irá bien A esta zona de acá Igual este es el flame A ver No Supuestamente Esta gente Dicen que esto Es Strongberry Si esto es Strongberry Ya les dije Que yo era Madonna Madonna Venga Seguimos con el tono Este Para sellar un poquito Antes de entrarle A las pequitas De este lado Sellamos otro poquito Por acá Enflojamos hacia aquí Nos centramos un poquito Aquí dejamos este brillo Chicos Lo bueno es que No tengo deseos De verdad que Este papel Para la mezcla De los dergüen Es fantástico Tengo que decirlo Porque no he tenido que Usar blender Para nada Es que no quiero Porque a mi Eso es súper liso No me gusta A mi me gusta Un poquito así Sea lo que llevo O no No me gusta Y está súper bien La verdad se ha dicho Está cogiendo el moflete El moflete se sale El moflete se sale Miren ahí El moflete se sale A ver bicho El moflete se sale Laura Si los pablos Tienen nombre también Ah Hola Madonna Pues nada Yo soy Madonna Madonna Cuando cantaba Isla Bonita No ahora Que no había mierda No Cuando cantaba Isla Bonita Pues venga Después de un día De una jornada laboral Qué bueno dibujar Aquí un ratito Con ustedes Creo que ya estoy lista Para Una tanda de pecas Importante Como lo veis Vamos a tirar peca Venga Venga esas pecas Mira Sophie Voy a soltar unos cuantos lápices Aquí Como que no quiere las cosas Porque más que nada Porque creo que ya no los voy a usar más Y vamos a hacer pequitas Una pequita por aquí Otra pequita hacia acá Otra por aquí Vamos a ir haciendo así Un poquito No tiene muchas De este lado Tampoco Sí Mezcla Mezcla bien Los artesas Cambiaron los nombres A su antojo Dice Christian Mancamos acá Un poquito Las vamos a hacer más claritas En algunos sitios Para no No volvemos locos Aquí Aquí Tiene algunas Soltecitas más claritas Así que hay que Hacérselas Ay que bien Qué desestresante Hacer pecas Cómo lo ven Hacemos pequitas Y yo creo que Ya lo tenemos Un poquito Bueno por acá Tenemos alguna más También Vamos a hacersela Aquí pegadito Siento un eco De mi propio Fifil Ah Los cascos De la cámara De arriba Ahora viene el perro ¿A ti te da estrés Las pecas? Ah pues a mí me mola Si es lo más bonito El rematar ya Las faenas Mírame las pecas De mi Pelirroja Y ya No muchas Que va a parecer Un colador Esto Pues ya estamos Chicos Vamos a alejarlo Un poquito Nos vamos a subirlo Un poquito Ahí para que Ay es que el Laura Fotopine Ese metido ahí Qué mierda Vamos a alejarlo Un poquito A ver Aquí Pues qué tal Cuéntenme cosas Dice algo que tiene Los artes antiguos Y tela Chicos ¿Qué hora es? 11 y 50 Yo creo que no me da Para mucho más Una hora y 32 No voy a hacer que me quede A mitad de camino Pero solo nos queda La boca Y esto de aquí Y yo Mañana tengo directo De Patreon No voy a poder Es una pena Porque me gustaría Hacerlo Ya después El jueves Esther se mantiene El jueves Tenemos el encuentro Con Esther Con materiales De arte Y viernes y sábado Quiero entrar En otro proyecto Que no sea este Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Al final Empezar a hacer La iguana El fin de semana Todo está también Que yo puedo imprimir La imagen Porque me gusta Siempre Tenerla de referencia Para guiarme Los tonos Impresa Si no No pasa nada Lo hacemos Y ya está Pero bueno Intentaré Poderla imprimir ¿Te gusta más Ahora con las pecas? Que si ¿Ves? Mira que mona Es muy bonita Me encanta Los ojos Para elegir los tonos Pero bueno Yo me sé Solo los de Policromos En algunos Bueno La gran mayoría Me lo sé Un poquito Pero ¿Tú quieres ver Esa iguana? Guafillo Ahora te voy a pasar La foto De la iguana Que he elegido Junto con Con Lau Para el directo Del fin de semana Y nada Chicos Un beso grande Se les quiere Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarme Así de De este deseo De dibujar Que tenía con ustedes Lo podía haber hecho Sola Pero Pero por qué Hacerlo sola Si puedo compartir Con ustedes Un ratito Un beso grande Me despido De todos Los que Bueno Ya los que no están Ya se fueron Pero Muchísimas gracias Una vez más Y Y ya está Les dejo Este avance No lo voy a compartir Ya más En las redes Hasta que no esté Terminadito Pero Me ha gustado Las pequitas Me ha gustado Las pequitas Nos queda la boca Que también tiene Lo suyo No Gracias a ustedes Por acompañarme Un besito grande Buenas noches Chao Klaus Christian Esther Lau Todos 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 Los que se han conectado Por Facebook Por Twitch Por todos sitios Un beso grande Chao 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 Chao